El 7 de junio estamos festejando el quinto aniversario de la inauguración oficial del Museo Ferroviario Municipal. Este museo es un museo dinámico, interactivo, comunitario. Está abierto, es libre y gratuito, está abierto a toda la comunidad y es parte de nuestra identidad. Porque el ferrocarril no solamente a la ciudad de Formosa trajo apogeo, sino que a toda la provincia de Formosa. También recuerdo en la inauguración que estuvo el gobernador y el gobernador también muy feliz estaba de recordar su infancia cuando viajaba también en tren. Así que muchas personas, esto nos trae mucha nostalgia. Este museo también trabajamos desde las emociones porque vienen muchos parientes, muchos ferroviarios. Y ellos fueron los artífices de resguardar todos los acervos que hoy nosotros estamos preservando en este museo para las futuras generaciones. ¿Siguen llegando elementos que alguien por ahí tenía guardado y los comparte con ustedes? Sí, siguen llegando elementos que por ahí ya lo estamos exhibiendo, bueno, de todos lados, ¿no es cierto?, de todo ferroviario. Muchas papelerías también, muchas, como ustedes verán también los carnés de aquellos que fueron, estuvieron afiliados a la unión ferroviaria. Y hace poco también nos visitaron de Buenos Aires también, todo lo que es, estuvieron haciendo también un control, ¿no es cierto?, de la infraestructura de ferrocarriles del Estado. Bueno, yo les quiero comentar que esto ya tampoco fue el que llegó a Formosa, el ramal C25, Línea General Belgrano, ya era el ferrocarril del Estado. Esto ya no pertenecía a los ingleses, a los franceses, como en otros lugares de la República Argentina, sino que fue netamente ferrocarriles del Estado. Dejó de funcionar en 1994 trayendo gente y pasajeros y en el 2002 trayendo petróleo y piedras para una empresa que se llamaba Minetti. Tardó muchos años, desde 1908, que se extiende el trabajo, ¿no es cierto?, de las obras de extensión de vías, hasta 1930, un 15 de diciembre, se inaugura oficialmente, conjunta con la estación Formosa, el ferrocarril Este Ramal. Así que imagínense todos los años que tardó para construirse y trajo gran apogeo y gracias a eso se fundaron todos los pueblos del interior, que hoy día es a la vera de la Ruta 81.